Hoy estamos en el imponente Estadio Morumbí. Esto es Boca Juniors contra San Lorenzo. Disfrutando estamos con todos ustedes y junto a Fernando Niembro vamos a brindarles todos los detalles de este tremendo partido. Amigos, soy Mariano Klos. Hola Mariano, un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! Quino Perucci, pano largo hacia adelante. Romagnoli, linda corrida por la izquierda, a ver qué pasa. Jonathan Caleri, es un pase que rompe la defensa. Sebastián Torrico, llega a tiempo para despejar. Buscó el hueco, la juega profunda. Mucha marca, mucha presión, no hay habilidades. Se cuidan mucho, un primer tiempo aburrido. Romagnoli, saca el pelotazo largo. Mantiene la posición en el centro del campo, pero sin llegar al área. Está bien, no hay que desesperarse. Fernando Gago. Gran pase a través de la defensa. Intenta un pase al vacío. Chance clara, ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Abra el sector izquierdo. ¡Buen pase! Y sí, se veía venir. Entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. Osvaldo. Matías Caruso. Estaba atento para cortar. Gino Peruzzi. Gino Peruzzi. Gino Peruzzi. Fernando Gago. Es un pase que rompe la defensa. Termina la primera mitad. No existe la mínima posibilidad que esta estrategia funcione. Sin actitud no van a crear situaciones de gol. Absolutamente ninguna. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0. Boca Juniors tuvo suerte de no irse al descanso con el marcador en contra. Me imagino que el técnico habrá hecho algunos ajustes en el entretiempo para tratar de revertir la situación. Lo cierto es que mientras esto siga en empate, está para cualquiera. Gino Peruzzi. Nicolás Lodeiro. Nadie se le arrima por ese sector. O aguanta la pelota o se manda solo. Osvaldo. Gran pase a través de la defensa. ¡Uy, qué milagro en el área! ¡Se salvaron! Todavía ninguno pudo abrir el marcador. Pablo Pérez. Y así está. Recibe un pase fantástico. Mercier. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Atención. Este avance puede traer peligro. Matías Caruso. Matías Caruso. Chepes. Forzaron, saque de arriba Se viene una modificación, señores Hay un jugador sobre la línea Listo para entrar al campo de juego Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas dejan de responder El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Pista puede ser buena Ay, 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 qué lástima, una pena Abre la defensa con un pase entre líneas Está solo, tiene que ser gol Gol, gol 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 Apareció justo para definir Qué alegría la de estos muchachos Van por delante en el marcador Le dieron tiempo, le dieron espacio Prácticamente le dijeron Tomás Yacelo Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente Donde tenía que ubicarse Para el toque final Lograron la ventaja en el marcador Podrán sostenerla en los últimos minutos Abre muy bien la defensa con este pase Me parece que no hay tiempo para más Lo termina en cualquier momento Mariano, estoy desesperado No sé qué esperan para meterla Señores Silbatazo del árbitro Final del partido Una victoria de los defensores Estuvieron muy atentos Muy concentrados Durante los 90 minutos Esto pintaba para